es la primera vez que estoy probando en la tarjeta que he comprado al tema la música a ver si sale algo vale ésta se va a llamar 0 23 y vamos a comenzar ya actualizaremos en otro momento bueno saco el teclado ah 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 Cuanto menos latencia, mucho mejor. Ahora va perfecto, perfectamente cuantizado. Vale, guay. Lo único que no me gusta es que ahora suena... Así que me gusta más, con más orgánico. ¡Vamos allá! Vamos a tocar aquí el sonido. ¡Guau! ¡Cómo me gusta esto, tío! Ya puedo quitar el click. ¡Sí, sí, está bien! ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Digging de películas tochungas y encuentro joyas de la hostia. O sea, no me jodáis. A ver. Vale. Y ahora mi supermesita de mezcla es maravillosa. ¡Vamos para allá! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Acaso es 1984 y yo no me he enterado? ¿Acaso es 1984, tío? ¡Troi Senpai! ¡Troi Senpai! Un reverb en esa caja. O sea, la cámara está guay, ¿no? Cuando se me ve el plano así del cogote con los aparatejos y tal, pero nos hemos quitado también de ver los aparatitos con las luces y eso, que también el plano de mis manos tocando los aparatitos también volaba. Más que nada por mis manos sexys, más que por los aparatos, ¿verdad? Entonces no puedo enseñar ahora nada de los faders motorizados ni nada, desgraciadamente, porque ahora ya esto es lo que hay. Más que nada por mis manos tocando los aparatitos. Ok. A esto le tendríamos que meter una buena percusión. Podría ser la polla esto. Yo. Hey, yo. ¡Que me arranco! Bueno. Esto me está pidiendo, esto me está pidiendo un arpegio a gritos. Está diciendo, ¡ah, por favor, un arpegio! Pero claramente, yo no sé vosotros si lo escucháis, pero yo lo escucho con claridad, ¿eh? Yo lo escucho con total claridad. ¡That bitches! Vale, a ver. Eso ha sido original. No sé lo que era, la verdad. Bueno, pero... ¿Verdad? Claizo. ¡No. rättinson. No sé lo que era, la verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.